Uno recordar anécdotas viejas de la sociedad desde sus inicios y ver sobre todo cómo vamos a hacer para continuar en el futuro y llegar a las metas que nos hemos trazado. Yo quería hablar primero brevemente sobre la historia de Cureza. Cureza, ustedes algunos sabrán que Cureza fue fundada en 1965 por tres empresarios peruanos cuya idea, aunque parezca mentira, era fabricar inicialmente curitas adhesivas. Idea es por ello el nombre Cureza. Entonces, lógicamente el mercado de curitas adhesivas no era un mercado tan amplio y no podía sostener el bienestar de toda una empresa. Así que aprovechando la maquinaria existente que había y el conocimiento sobre alguna preparación de adhesivos muy básica al comienzo, es que empezamos a hacer con la tecnología para hacer curitas las primeras cintas adhesivas de celofán, de masking tape, encomadas a mano y dejadas al tiempo a que sequen para luego ser cortados de una forma muy manual y lenta, ¿no? Pero siempre con una atención importante a la calidad de los productos. Han pasado 50 años desde aquellos comienzos donde Cureza incursionaba en las industrias cintas adhesivas en el país. Creo que a lo largo de estos años, gracias al esfuerzo de todos los que han formado parte de estos 50 años, es que Cureza ha progresado de la manera que lo ha hecho y hoy día podemos decir con mucho orgullo que somos una fábrica líder en fabricación de cintas adhesivas y etiquetas Prime Day Oil, no solamente en el país, sino en Sudamérica y en el mundo entero. Así que en estos 50 años, yo diría que aún cuando han pasado muchas cosas y hay muchas historias seguramente que los más antiguos podrán contar mejor que yo, hay cuatro hitos que para mí marcan de una manera muy especial la historia nuestra de Cureza. Y el primer hito se da, creo yo, con la sociedad que empezamos con los suizos, con la empresa Celux AG en ese momento, hoy día representada por el señor Guido Blanchard, a quien muchos de ustedes conocen. En aquellas oportunidades en los 80's, Cureza no tenía un buen sistema de fabricación de cintas adhesivas como para poder competir en el mundo o en la región. Y por ende, viajamos, ejecutivos de Cureza viajan a una feria internacional en Alemania, una feria de nombre Interpac, por allá por el año 84. Y conocen a este empresario holandés, presidente de una empresa suiza, de nombre Celux, quien inmediatamente ve en Cureza una oportunidad de tener un cliente al otro lado del mundo. Daniel Blanchard en ese momento, con mucho interés, empieza a venderle productos a Cureza de cintas adhesivas, las cuales nuestra producción propia en ese momento no tenía la calidad que requerían algunas partes del mercado. Entonces, es a raíz de este primer contacto con los suizos que Cureza, creo yo, se especializa en el campo y consigue un, digamos, un proveedor primero de productos, luego un proveedor de tecnología y luego un socio, diría yo, de primer nivel para lo que es el rubro en el que estamos. Y es por ello, creo yo, que es uno de los pilares, el conocimiento que nos han inculcado en la parte técnica los suizos y bueno, el ingenio del trabajador, los trabajadores y trabajadoras peruanos que han hecho que esa ventaja competitiva que podía haber sido la tecnología y el know-how que nos han traspasado haya sido aprovechado de una gran manera y hoy día realmente seamos una empresa líder en formulación de adhesivos, en engomado, en corte, en pacado de cintas y en impresión. Entonces, el primer hito, quiero decirles que para Cureza ha sido la sociedad con celus a que de Suiza porque eso nos ha brindado a lo largo del tiempo muchas experiencias de aprendizaje de tecnología de un país que sin duda la calidad es la variable más importante para los productos. Entonces, para nosotros eso ha sido un gran hito. El segundo hito que ocurrió por ahí también en los ochentas debe haber sido o ha sido la representación en exclusiva de los productos Paydon, líderes mundiales útiles de escritura con ventas superiores a casi mil millones de dólares al año. Entonces, Pilot Corporation, en 1987, decide incursionar al Perú y nombra, bueno, en ese momento otra empresa relacionada a Cureza pero el mismo grupo de personas como primer distribuidor, o uno de los primeros distribuidores de Pilot en Sudamérica. En ese momento Cureza vendía afán, más que nada al canal librero no existía mucha presencia en el canal ferretero, en el canal industrial y con Pilot de Acu.